Todos vayan y chingan a su madre El RANDOM DUALS A ver que nos toca en la tómbola del Warzone So, ¿de dónde estás? Yo supongo que es Texas No te acuerdas, estén listos para los empleados No, Sniper People in the house, next to us Careful, careful, one up there, I'm done Just concentrate on that guy He's going down Wow It is, buddy I hit him right in the head, too Alright, yeah, good game Good game Nos tocará a alguien que lo tendrá Lo tendrá para ganar Hermano, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien ¿Qué? ¿Cómo hablas, bro, normalmente? Portugués, inglés, español Yeah, I speak Hebrew, Israel Ah, ok I like money, bro Nice You like money? Of course I like money I love money Oh my God, bro, be careful Wow Stupid money, man Cancel that Damn Damn, that was hardcore Fight to own redeployment I took one down And I think you took the other down But another thing came in Oh, no, no, I didn't I didn't I really go there, bro Two minutes Come to me if you can Soil Enemy UAV overhand Enemy UAV overhand Oh, that's two teams, bro Watch out That's two teams Yeah, two Wow Yeah, they're two teams I was about to kill the guy who killed you And no That's so funny, bro Wow, bro Bullshit Yeah, yeah, that's it, bro That's it, my man ¿Cuál será la que nos consigue el win? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cómo? Tenemos que conseguir el win El win se aproxima Se aproxima el win en dúos Random dúos ¿Tienes lo que se necesita? ¿El mexicano? Sí ¿Hablas español? Sí Ah, va Estoy aquí de la Ciudad de México Qué bien, güey No, güey ¿Estás listo? Sí ¿Cómo es que sirve? Para nada, Hugo No sé Usualmente yo vengo acá Porque nunca hay nadie aquí ¿Tienes lo que pasa? ¿Va? Ahorita como aparezca el círculo Pero va, sí Tienes razón Por ahí no hay eso Yo te sigo Yo te sigo Vamos al edificio Vamos a cerrar Ahí viene Uno va a entrar al edificio Aquí me ha pillado Uno va a entrar en el Tiesto Lo asusten Nada No Tú Tú ¡Suscríbete! ¡Estoy en el último знаю! ¡Nátalo y quítale su dinero! ¡Jajaja! 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 ¿Qué? ¿De dónde te dieron? ¿Qué dí? ¡Jajaja! 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 ¿Me puedes cubrir? Está ahí en el casino Me dispara, me dispara, me dispara Está enfrente de mi auxilio Ah, me rodeó el del casino No, está ahí abajo Hay uno en la oficina Y otro en el casino Ahí está en la puerta del casino Me echate para atrás Mejor vete para las casas Antes de que cierre el gas Y cómprame Mejor vete para atrás Hace mí un invitado Vale, mándame uno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!